¿Cree que con las medidas que está tomando el presidente se llegará a un acuerdo con los camioneros? Encuesta del día. No, no porque ellos están reclamando lo justo y en este gobierno ya llevan siete manifestaciones que los han tomado desde el penal. Mire, realmente el problema que se ha suscitado durante mucho tiempo en Colombia es que nadie se somete al imperio de la ley. Las determinaciones que el presidente ha tomado son oportunas, ya que como muchos de ustedes saben, él ha denunciado y se ha denunciado un poco de corrupción por parte de algunos camioneros. Yo estoy de acuerdo en que se llegue a un feliz término con los pequeños transportadores que son los que están adoleciendo realmente oportunidades. ¿Se les dé un poquito de vida digna a los pequeños transportadores? No, 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 no porque de todas maneras los camioneros en una parte tienen razón, en otra pues nos están perjudicando al pobre pueblo que somos los que trabajamos, somos los que vivimos de lo que ellos transportan y todo, pero nos perjudican a todo el pueblo el que va a llegar del bulto. Difícil, están muy mal los pobres camioneros, el gobierno no les está ofreciendo ninguna garantía, nada que les sirva realmente, entonces está difícil el acuerdo. Pues de pronto sí, porque de todas maneras los perjudicados es el pueblo, estamos pagando los costos. De todas maneras lo que están pidiendo es un poquito exagerado. Nunca, porque el presidente, él únicamente hizo lo de él o está haciendo lo de él y no más, el pueblo no es nada para él hoy en día. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la declaración más contundente que se le haya escuchado en los días que lleva el paro camionero, anunció en la mañana de este jueves una serie de medidas con las cuales, según señaló, se espera devolver a los colombianos sus derechos a la alimentación, la movilización y al trabajo. En el paquete de medidas que dispuso y que se aplica de forma inmediata está la inmovilización e incautación de los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte. De la misma manera dispuso cancelar la licencia a los conductores que participen en bloqueos, cancelar la licencia de operación a propietarios y empresas y en poner multas de 480 millones de pesos. Además de cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho, entre otras determinaciones muy fuertes. La parroquia Nuestra Señora de Belén nos invita a celebrar mañana el Día de la Virgen del Carmen. Bueno, este sábado 16 de julio en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen tendremos varios eventos, dentro de esos, bueno, fundamentalmente una alborada a las 5 de la mañana que la iniciaremos frente a la bomba Chel, así es conocido este lugar, ¿no? Cerca al desvío para Arbeláez. Allí iniciaremos una procesión hacia el Templo Parroquial, donde celebraremos posteriormente la misa a las 6 y 30 de la mañana. Este evento va a ser como el evento central, me refiero en cuanto a que va a ser el momento en que nos dedicaremos de una manera completa a la bendición de los vehículos. Bueno, tengo una bonita información de pronto para darles, ¿no? Tradicionalmente esta procesión se hacía con el acompañamiento de buses y demás. Ellos han decidido unirse los gerentes a hacer una sola actividad y estarán celebrando, todos los del servicio público lo estarán celebrando allá en el terminal. Nosotros tendremos este evento sencillamente para particulares y para todas las demás personas y gremios, de pronto taxistas y otros. Algunos me decían en la ocasión pasada o en la semana pasada, padre, normalmente este evento es muy lleno de vehículos y no se alcanza a bendecir todos los vehículos cuando nosotros llegamos. Bueno, en esta ocasión al haberse dividido, pues ellos estarán en el terminal y nosotros estaremos allí con todos los vehículos particulares o pequeñas empresas que se quieran unir. Esa es una de las, digamos, de las modificaciones para este año. Todos cordialmente invitados, ojalá salgamos, nos unamos en esa procesión, vengamos peregrinando hacia el templo parroquial y bueno, esta que es la parroquia de Nuestra Señora de Belén, que con gusto acoge también a todos los peregrinos que bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen, en esta ocasión buscan bendición también para sus vehículos.